César Galvis Hoy nos rodea el silencio a los dos y te puedo escuchar Con cada gesto tuyo sé lo que quieres decir Con mi forma de ser causé una herida mortal Pero ahora nada puedo hacer Soy así Que está raro todo yo dices Como un loco Que ya no sabe lo que quiere Que engaño tu ilusión Si sabes que mi vida es Un barco a la deriva Hoy no me dejes naufragar Ven y salva este amor Doblegatillo Gracias por ver el video